Última música, dedicado para toda la galera, paulista, para toda la gente que vino de Piracicaba, para la gente que vino de Río, la familia nunca muere, para Franco y Kevich, 799, con la puta, en el club. Y Kevich, 799, con la puta, en el pueblo de Río, la familia nunca muere, para Franco y Kevich, 799, con la puta, en el pueblo de Río, la familia nunca muere, De un patata, sin un sitio, no va a cambiar. ¡Ah! ¡Eres enemigos descarados! ¡Esta guerra no tiene fina! ¡Y el pie no ha terminado! ¡Eres enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!